Carlos Domínguez de Nación Catorce, me gustaría presentarle, presidente, los vales grandeza que el gobierno del estado de Guanajuato está entregando principalmente en el municipio de León argumentando ser una ayuda para las familias pues de la entidad debido a los estragos de la pandemia de COVID-19 lo peculiar del caso es que la veda electoral prohíbe entrega de cualquier tipo de de este programa social que pudiera usarse para coaccionar el voto según cálculos y siguiendo el número de folios de estos vales, tengo mi mano, que tengo mi mano, aquí, lo traigo, mire si gusta, se lo hago llegar presente para que lo conozca pues ya van nueve millones, se presume que pueden ser hasta trescientos según los unos folios esos vales, ahí dice, son por parte del gobierno de Guanajuato, ahí dicen, grande presidente son diez vales en un cuadernillo de diez, cincuenta pesos cada vale con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de este año, se están siendo entregados en estos días, lo que nos comenta la familia que nos entregó esto es que fueron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de Guanajuato y que le encargaron que como la ayuda venía del gobierno del estado pues el voto, ya saben que le encargaban, que como la ayuda venía de parte del gobierno del estado el voto ¿qué le parece, presidente, qué opinión tiene respecto a la entrega de estos vales que es una flagrante violación pero es fraude, electoral, fraude se están entregando principalmente en el gobierno y hay que denunciarlo nosotros lo vamos a enviar a la a la Fiscalía de electoral me llamó la atención sobre esto la actitud de los consejeros del INE del presidente y de uno de los consejeros sí fíjense lo importante de las redes sociales porque hablo de las benditas redes sociales porque ahora todo queda registrado lo que decimos los servidores públicos los dirigentes los periodistas todo queda en archivo en las redes sociales entonces ahora que hicimos la denuncia por las tarjetas en el caso de Nuevo León y en otros casos porque queremos que esto se investigue se castigue porque es delito electoral y que haya democracia que el voto sea libre secreto elecciones limpias libres ya basta de fraude entonces se hizo la denuncia y salieron a decir los del INE que no era delito que era un cartón que no era dinero pero les voy a dar a conocer a ver si tienen lo que ayer en las redes se recuperó de lo que decían antes tanto el presidente del INE como el consejero Murayama nada más para este ubicarnos en el tiempo ¿cuándo fue esto? 2017 ¿eran elecciones de? pero ¿fue el 19? 17 elecciones locales en Coahuila y las del Estado de México sí escuchemos lo que decía y que esté haciendo un compromiso insisto no genérico como la realización de una carretera no genérico como la instrumentación de un programa social en general en abstracto sino un compromiso personalizado específico si votas por mí y si gano a ti te voy a dar tal cosa hace que la frontera desde mi punto de vista de lo lícito o si se quiere la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda en cambio se convierta como una promesa de la vida y consecuentemente desde mi punto de vista en un gasto indebido en un gasto que no podemos me parece y coincido con lo que se ha señalado menos todavía de cara a la elección de 2018 y más vale ir generando certezas de cara a esa elección a ese conjunto de elecciones no podemos permitir sea considerado como un gasto de campaña razón por la cual voy a adherirme a la elección de datos personales es incorrecta e incluso el proyecto propone dar vista al INAI por posible uso indebido de datos personales por parte del partido la coalición la concatenación de promesas de apoyo entrega de tarjetas llamadas nada más ni nada menos que monederos en un escenario de carencia social a cambio de datos de los individuos que serán benefactores beneficiarios si sufragan por el partido y este resulta ganador da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto no es una promesa general legítima y válida a mi entender la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva y su gasto en estas tarjetas en estos formatos en este procedimiento no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad ello merece ser sancionado por el INE hoy y por supuesto de cara a dos mil dieciocho gracias materia de tarjetas pues en dos mil diecisiete hubo dos campañas en donde se repartieron tarjetas en el estado de México una que se llamaba salario rosa y en Coahuila otras que se llamaban mi monedero o mi monedero rosa esta autoridad cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización determinó que el entregar un cartón prometiendo acciones de gobierno era simplemente propaganda se determinó en votación dividida ya cambió entonces ojalá y la fiscalía siga adelante con las investigaciones ayer fue asesinado de diez balazos lamentablemente